Yo parto inicialmente de un objetivo general. En ocasiones, cuando vamos verificando, por ejemplo, todas y cada una de las operaciones, ahí podemos ubicar algunos hechos, algunas circunstancias que son importantes y que nos dan algún tipo de revelaciones. Esas revelaciones luego entonces no pueden seguir solamente un carácter de tenerlos exclusivamente a la vista, sino que en su momento, por ejemplo, hay operaciones que requerimos realizar confirmaciones, requerimos realizar visitas, requerimos conocer más específicamente, incluso para todos y cada uno de los casos, los entregables. Requerimos también igualmente, en su momento, evidencias, ese conjunto de evidencias mismos que son necesarios para que en el momento que nosotros emitamos la opinión, esa se encuentre soportada de forma contundente. Entonces, ahora, ¿por qué decidimos realizar la amplitud? Bien, como te comentaba con respecto de los temas de control interno, algo que en algún momento nos da un entorno genérico y procedencia para realizar sí o no una evaluación, es ese conjunto de riesgos potenciales que se ubican, por ejemplo, en una determinada dependencia de entidad. Te comento que, por ejemplo, hay dependencias en las cuales ubiquemos 200 procedimientos. De esos 200 procedimientos, una vez que nosotros ocurrimos a realizar su verificación, nos pudiéramos encontrar, por ejemplo, de que existe un margen de 25 procedimientos que requieren ser verificados con mayor amplitud. En el caso particular de algunas operaciones que logramos ubicar en esta auditoría, requirieron necesariamente que nos ampliáramos también igualmente en nuestros procedimientos de evaluación y de revisión. Y es por ello luego entonces que a partir de enero de 2018 es cuando también igualmente consideramos que de lo que ya traíamos inicialmente determinado entre los meses de, particularmente del ejercicio 2016 y del ejercicio 2017, luego entonces requerimos que había algunas operaciones que tenían continuidad. Entonces no las podía ver parciales. Fue por ello entonces la necesidad de que había que ampliar luego entonces, dando también igualmente una temática adicional de agosto de 2017 y hasta enero de 2018. Preguntarle, yo sé que no puedo dar más detalles de cómo va la auditoría o para cuándo, porque no hay tiempos, pero sí me gustaría saber, dentro de todo este proceso de auditoría, de la auditoría, ¿en qué parte va la revisión? O sea, no sé, se tendrán que hacer estudio de campo, luego requerimientos, no sé exactamente cómo va el proceso, pero si me pudiera comentar en qué etapa va la revisión. Nosotros estamos ahorita en este momento ya en la fase de recopilación de todos los documentos. Estamos también igualmente en la fase de comprobación de todas y cada una ya de las operaciones. Estamos realizando en su momento también igualmente segmentos de prueba que me permitan en su momento ya empezar a opinar del estatus que guarda la administración de la Coordinación General de Comunicación Social. Lo que yo te quiero comentar es que aún estamos dentro del proceso y que necesariamente en el mes de marzo del año 2018 tenemos que concluir con la etapa de integración documental e informe de resultados. Ahí viene también igualmente otro proceso de forma adicional. Tengo que respetar el derecho de anuencia de los auditados. Luego entonces debo de comunicarle cuáles son mis hallazgos en este momento. Cuáles son las principales incidencias que en algún momento logramos documentar de forma pormemorizada respecto de las observaciones, respecto de los hallazgos que nosotros planteemos. Y le tenemos que proporcionar también igualmente un plazo para los efectos de que él me brinde solventación. Regularmente estos plazos de solventación ocurren dentro de 5 y 10 días atendiendo a las circunstancias. Comentarte que después, posterior a que él me entregue también igualmente mayor abundamiento, mayores pruebas, que en algún momento llegasen a esclarecer las situaciones que allí se presentan o bien a confirmar lo que incluso yo estoy plasmando en mi informe de resultados, viene el informe de cierre. Informe de cierre y ya sería como la etapa final de... El detalle es de que ahora, así lo hemos venido siendo, ahora, en esos momentos, una vez que yo cierro y la clasificación que realizo respecto de las observaciones las denomino hallazgos y luego entra otra etapa que tiene que ver en sí con una especie de unidad investigadora. Esta unidad investigadora lo que realiza es qué soporte le estoy presentando yo respecto del expediente. Bien. Entonces, esta unidad investigadora adicionalmente hace una calificación de los hallazgos y los tipifica como observaciones graves o no graves. Ok. Todas aquellas que se tipifiquen en su momento como observaciones graves, inmediatamente yo tendría que realizar la transferencia, una vez que pasa por mi jurídico de esta Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, lo tendríamos que estar mandando al Tribunal de Justicia Administrativa. ¿Tendrías? Luego, aquellas que no se tipifican como graves, luego entonces, y también igual, esas caen dentro del ámbito potestativo de esta Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas. Ahora, ¿qué hago con respecto de lo, independientemente sean graves o no graves? Tengo que realizar un informe de presunta responsabilidad. ¿Y este informe de presunta responsabilidad vendría con los nombres de quienes estuvieron incurriendo en estas presuntas responsabilidades? La primera parte abarca el proceso en la cual me encuentro ahorita en este momento. Cuando ya hablamos de informes de presunta responsabilidad, de presunta responsabilidad, ahí tiene que abarcar obviamente quiénes tuvieron relación, en caso de que así suceda, con algún hecho, con alguna circunstancia, y que tengan que ser sancionados conforme a la ley de responsabilidades de los servidores públicos. En diciembre, más o menos, el titular de la Coordinación de Comunicación Social presenta un medio de comunicación que es el AM, los testigos específicamente de los contratos a FBM comercializadora. Se los presenta, incluso hay una nota periodística donde dice que, bueno, él presentó los testigos a la AM. Solo Branca pide la información, porque así lo pidió el coordinador, a través de acceso a la información pública. La respuesta, después de varias semanas de espera, es que la información ha sido reservada por estar en un proceso de auditoría. Primero, preguntarle si en un proceso de auditoría se debe reservar la información como unos testigos de contratos, y segundo, ¿habría ocurrido en alguna irregularidad el titular de Comunicación Social? Porque si está reservando información, porque está en proceso de auditoría, ¿por qué primero presentarlos a un medio de comunicación, si se supone que no se deben conocer? Bien, el tratamiento que hemos venido dando actualmente a la información, sobre todo aquella que verse en un tema de auditoría en el antes, también igualmente la propia normativa nos llevaba a que en tanto no existiese una resolución por parte de una instancia administrativa, ya fuese en este caso la Secretaría de Transparencia y Redición de Cuentas, o bien la firmeza ante el Tribunal de Justicia Administrativa, no se podría estar liberando ningún tipo de información. En cuanto a la procedencia de que hubiese sido reservada, sí, la propia ley sí establece el hecho de que cuando se está corriendo un proceso de revisión, ésta tenga que tener ese carácter. ¿Por qué? Porque está siendo sujeta a un proceso administrativo de auscultación, está siendo también igualmente sujeta en algún momento a un proceso, también igualmente en su caso, de responsabilidad administrativa, y luego entonces en las medidas cautelares con respecto de las personas intervinientes, en caso de que en algún momento incluso el hallazgo, la propia documental que en algún momento está alrededor de ellos, se pusiese incluso a la mesa, sí sería completamente improcedente porque estaríamos incluso afectando sus propios derechos personales. ¿Qué ley es la que establece que la información debe ser reservada? La ley de transparencia y acceso a la información pública. Ah, ok. Y entonces, si el director, perdón, el coordinador de comunicación social, presenta esos testigos al diario AM, y hay una nota periodística que señala que se entregaron los testigos y se corroboró, cuando esta información debe ser reservada por la misma ley, aquí estarían ocurriendo en alguna irregularidad, y si como Secretaría de la Transparencia pudieran iniciar, en caso de que incurran alguna irregularidad, alguna investigación por el actuar de un servidor público que está violentando la ley. Ok. El experto en esta materia, sobre todo para atender las peticiones, para proporcionar información pública, lo constriñe la propia también Ley General de Transparencia y acceso a la información pública. Allí, entonces, cuando existe, y todo ciudadano tiene el derecho también igualmente de realizar sus solicitudes y atender también igualmente, por nosotros, por cuenta de nosotros los servidores públicos, de respetar su derecho de petición. Gracias. 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 Gracias.